¿Cuánto sabes de cine? Número 1 ¿Cuál fue la primera película de DreamWorks? A. Shrek B. Hormiguitas C. El origen de los guardianes Respuesta correcta B. Hormiguitas ¿Sabías que Hormiguitas fue el inicio de una rivalidad nada simple? Ya que cuando se anunció la producción de Hormiguitas, Pixar trabajó en la producción de Bichos, una película que curiosamente también tiene de protagonistas a una colonia de hormigas. ¡Ya sé que es una roca! ¿Crees que no sé lo que es una roca cuando la veo? ¡He pasado mucho tiempo entre rocas! ¡Eres raro! Número 2 ¿En qué año se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal? A. 2001 B. 2004 C. 2003 Respuesta correcta A. 2001 ¿Sabes que Daniel Jacob no fue la primera opción de los productores para encarnar a Harry Potter? Aunque se convirtió en un gran pilar de la saga, Daniel Jacob no fue la primera opción de los productores, pues para ese papel había sido tomado en cuenta el actor, Liam Aiken, ya que encajaba perfectamente para el papel. Pero tuvieron que retirarle la oferta, ya que la autora pidió explícitamente que se contrataran a actores británicos. De esa manera fue que Jacob se quedó con el papel. ¡Glyffindor! Número 3 ¿Quién es la productora de los pantatiburones? A. Universal B. Dreamworks C. Disney Respuesta correcta B. Dreamworks ¿Sabes que el nombre original de la película era El asesino de tiburones? Pero se cambió por miedo a perder el público infantil al cual estaba dirigida. De esta forma los productores finalmente se decidieron por el espantatiburones. ¡Está el espantatiburones! Número 4 ¿Cuál de estas películas se estrenó en el año 2007? A. Supercool B. Rápidos y Furiosos reto Tokio C. Herbie a toda marcha Respuesta correcta A. Supercool ¿Sabías que varias de las escenas de Supercool fueron improvisadas? Una de las más conocidas es cuando discuten sobre la identificación falsa de Fogel, pues un pedazo de esta escena fue improvisada. En esta foto pareces un pederasta en potencia. Además no tiene nombre, solo apellido. ¡Mick Lovin! Número 5 ¿Cuál de estas películas es de la productora de Universal? A. Ted B. La era de hielo C. Hotel Transilvania Respuesta correcta A. Ted ¿Sabías que en una de las escenas de lenguaje comprometido en la que John tiene que adivinar el nombre de la pareja de Ted, tuvo que ser realizada en varias tomas? Ya que el actor tenía que decir varios nombres de mujeres improvisadamente. Sí, ya. Brandy, Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Odom, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlene, Chantelle, Corny, Misty, Jane. Número 6 ¿Cuál fue la primera película de Disney? A. 101 Dalmatas B. Blancanieves y los Siete Enanitos C. Pinocho Respuesta correcta B. Blancanieves y los Siete Enanitos ¿Sabías que el costo para Blancanieves y los Siete Enanitos fue de casi un millón y medio de dólares? Por lo que para mantener el proyecto a flote, se tuvo que hipotecar la casa en la que se hacía el largometraje. Pero valió la pena, ya que Blancanieves y los Siete Enanitos logró recaudar más de 400 millones de dólares. Número 7 ¿En cuál de las siguientes películas no aparece el actor Vin Diesel? A. Rescatando al soldado Ryan B. Más rápido y más furioso C. Triple X Respuesta correcta B. Más rápido y más furioso ¿Sabías que Universal había hecho un guión para Vin Diesel en la segunda entrega de Rápido y Furioso? Pero él no lo aceptó debido a que él creía que no era la secuencia adecuada para la idea original. Número 8 ¿En qué año se estrenó Toy Story 2? A. 1995 B. 2002 C. 1999 Respuesta correcta C. 1999 ¿Sabes que se tenía pensado que Tira Blanco también hablara al igual que la mayoría de los juguetes? Sin embargo, después de pensarlo mejor, los guionistas de la película decidieron que el personaje resultaría mucho más adorable al comportarse como un perrote. ¿Qué me pasa? No puedo separar esta gran banda. Número 9 ¿Cuál de estas películas de Pixar se estrenó en el año 2004? A. Monster Inc B. Los Increíbles C. Buscando a Nemo Respuesta correcta B. Los Increíbles ¿Sabes que la película no iba a ser llamada Los Increíbles? Pues entre las opciones estaban Los Invencibles o Familia Normal. Pero estos nombres no terminaron de convencer a los productores, hasta que finalmente se tomó la decisión de llamarlos Los Increíbles. ¿Qué quieres? ¡Vaya qué gordo está! ¡Entra, dime! Número 10 ¿Cuál es la película más taquillada de Rápido y Furioso? A. Rápido y Furioso Sin Control B. Rápido y Furioso 7 C. Rápido y Furioso Reto Tokio Respuesta correcta B. Rápido y Furioso 7 ¿Sabes que para la grabación de Rápido y Furioso 7 se distribuyeron más de 200 coches? Estas fueron 10 preguntas del cine con curiosidades. Recuerda que si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima. A. Rápido y Furioso 7 se distribuyeron más de 200 coches. A. Rápido y Furioso 7 se distribuyeron más de 200 coches.